Si hablamos de la nada, primero tendríamos que empezar por nombrar tu cabeza, filosóficamente, o de los músculos que llenas para probar el fatalismo de tu hombría. Si al fin y al cabo los usás para, metafísicamente, medirte el pene frente a tus amiguitos de barrio, que con sus cervezas, sus granitos de pus, se llenan la garganta preguntando por sábato y revistas de rock, hablando del devenir de coger perras y trascender, embebidos en una dialéctica de la testosterona y de la penetración, poesía y sudor. ¡Carajo! Me importa solo eso, de mí las tetas y el culo, dionisismo y vaquismo, la misma cosa.